¿Qué pasa manes? ¡Bienvenido a un nuevo vídeo! Hoy os traigo uno de los juegos de habilidad previos a los partidos en FIFA 17 Ya sabéis, hay uno de regatear, uno de defender, uno de dar pases y uno de hacer tiritos Uno de buscar los golpeos por encima de la barrera, por encima de un muro, mejor dicho Te ponen obstáculos y demás y está bastante divertido Además me saqué una puntuación bastante potente, al menos creo yo, ya lo veréis ahora Os invito a que la superéis, que me enviéis por Twitter vuestras capturas con los mejores resultados Y al final del vídeo nominaré a 4 youtubers, a ver si se animan Porque bueno, la espera FIFA 17, así vamos teniendo un poquitín de salsa Dicho esto, lo hice con Robert Lewandowski chicos, ¿de acuerdo? Puede ser que otro youtuber se anime a hacerlo con otro jugador Y vamos a ir a ello, mientras tanto revienta like, suscríbete, comenta aquí abajo que puntuación conseguiste Y vamos con ello, aquí va a empezar la historia chicos, ahí lo veis ¿no? El objetivo principal es reventar las cosinas que hay dentro de la portería Ya sea la caja con las botellas, las dianas, darle en el poste y que entre y demás Ahí lo vais viendo, vaselina por encima del murín, adentro Esta que la tenemos aquí, al palo corto Si os fijáis en el largo había una madera tapando la portería Esta, buscamos la perrilla y de esquivarla y tirar por abajo Pum, al otro poste, ya lo estáis viendo Tenemos 50 segundos si no me equivoco, un minuto Y bueno, ya vamos por los 11.000 puntos De nuevo, la rasa al otro palo Ojo, aquí, al corto, clon, clon, adentro Esa simple, 663 puntos La rasa al otro poste y no tocamos siquiera la caja Buscamos de nuevo la vaselina Pam, 1163 Llegamos por 15.000, nos quedan 23 segundos La rasa al otro palo, clon, botella y tal abajo Excelente, 18.000 puntos Vaselina de nuevo, pum, diana y abajo Otros 2.000, 20.000 Otra vez la rasa al otro lado 21.151, nos quedan 10 segundos chicos Vaselina de nuevo, cajita y abajo Otros 2.000, 23K Al palo largo, pum, 25.000 puntos Os quedan 5 segundos, 4, 3, 2 Pam, la corta Y nos deja un último disparo En el último segundo En cuanto tengáis el último disparo No tenéis límite de tiempo 27.888 puntos Ahí lo veis 11.000 puntos más que el De los mis amigos de Play Del que mejor hizo O sea, 11.000 por encima Así que bueno, creo que es una buena puntuación Creo que está bastante bien Quiero que me digáis Qué puntuaciones conseguisteis vosotros Y yo voy a nominar a 4 Voy a nominar a los 2 Giants A Ercex, a Afonso Y a Jaime, a Gravesen A DJ Mario Y a Ruv HD Returns A ver si se animan A ver si lo hacen Y a ver si consiguen superar mi récord Dicho esto Seguiremos con FIFA 17 Con más vídeos así Un poquitín diferentes Nos vemos chicos Un abrazo Y chao